El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 26 de abril conmemoramos a San Anacleto, Papa de la Iglesia Católica Apostólica Romana, el segundo sucesor de San Pedro, era de origen romano, hijo de Eliano, nacido en la calle Patricia de la región o barrio V, y habiéndole convertido a la fe el apóstol San Pedro, se hizo discípulo suyo, y en la escuela de tal maestro, aprovechó tanto en tan poco tiempo, que fue ejemplo y modelo de todo el clero de Roma, así por su celo como por su fervor y admirable devoción. Con su hilidad conquistaba los corazones de todos, hasta de los mismos paganos, y el grande amor que profesaba a Jesucristo, daba a entender que había heredado de su maestro aquella singular ternura con que éste había mirado siempre al Salvador. A San Lino le sucedió San Anacleto, en el año 76. Bien era menester un pontífice tan grande, en aquellos dificultosos tiempos, de una iglesia recién nacida, y de una persecución tan universal. No hubo provincia tan remota en todo el imperio romano, ni rincón tan escondido, que no sintiese los efectos de su caridad y de su celo en las necesidades de los cristianos. A unos socorría con limosnas, a otros alentaba con cartas, y a todos dirigía y consolaba con paternales instrucciones. Aunque el rebaño era muy numeroso, a todos proveía el vigilante pastor. Ordenó en Roma a 25 presbíteros, y no omitió medio alguno de cuantos podían contribuir al bien, aumento y propagación de la iglesia católica. Habían pasado 12 años que gobernaba la iglesia, cuando Domiciano, mortal enemigo de los cristianos, exitó contra ellos una de las más horribles persecuciones. No se pueden decir las crueldades que ejerció contra los siervos de Cristo, cuyo nombre estaba resuelto a exterminar. A un mismo tiempo estalló la tempestad en todas partes. En un solo día se contaron muchos millares de mártires, y en todos los rincones del imperio corrían arroyos de sangre de aquellos héroes cristianos. Pero hacía poco caso el tirano de la exterminación del rebaño, mientras quedase con vida el pastor, y así convirtió contra él toda su rabia. Mandó que fuese buscado el pontífice romano, el cual no cesaba de correr día y noche por la ciudad y las campiñas, arrastrándose, digámoslo así, por las grutas y cavernas para asistir y consolar a los fieles. San Anacleto fue arrestado y encarcelado. Cargado de cadenas, la alegría que mostró con admiración de todos, acreditaba el deseo que tenía de derramar su sangre por Cristo. Pero la impaciencia con que estaba el tirano por verle acabar la vida, le ahorró muchos tormentos. Fue pues martirizado en Roma el día 26 de abril del año 88. Se conserva su cuerpo en la iglesia de San Pedro en el Vaticano, y se muestran algunas de sus santas religias en las de San Pablo de la Plaza Colonna. De San Anacleto podemos tener en cuenta algunas de sus aportes. Fijó las normas para la consagración de los obispos. En el barrio Vaticano, cerca de la tumba de San Pedro, hizo construir un oratorio destinado a la sepultura de los mártires, y prescribió la forma de los hábitos eclesiásticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!